El partido en casa Comenzaba con otra mentalidad, con el corazón, con el cuchillo entre los dientes y creo que merecíamos más, merecíamos un poco más, pero la verdad que orgulloso de todo el equipo, de cómo trabajó, de cómo se plantó en un campo muy difícil y la verdad que nos vamos con la cabeza en alta. El equipo salió con mucha fuerza apretando arriba, en ese tramo inicial de dos niños faltó el gol. Sí, sí, creo que el primer tiempo hicimos un partido muy bueno, bueno, lamentablemente llegaron el gol de ellos, pero seguíamos con la misma mentalidad de seguir apretando para llegar a convertir. Le faltó al final tiempo, no sé tanto del Nesili que prácticamente llegó en el noventa y tanto. Sí, sí, no sé si tiempo o qué, pero creo que la verdad que dejamos todo, eso fue lo que se vio en el campo, que dejamos todo hasta lo último. Y después, bueno, circunstancias del partido, te lo puedes ganar por empatar o perder, pero creo que habíamos dejado todo. ¿Se puede decir que las eliminatorias de Jalan? Porque tanto en la ida como hoy en los momentos ha aparecido este delantero noruego que ha marcado cuatro goles entre los cinco que anotó el torno. Sí, sí, ya saben todo cómo es él, pero nosotros no tenemos que pensar en nosotros, ya tenemos que pensar en el próximo partido y mentalizarlo. Hablabais, estabais muy pedido, estabais enfadado con el tema del penalti que le pintan a Koundé y también protestabais en esa última jugada de Munir. ¿Cómo lo has visto tú ambas? Sí, no entendí bien qué fue lo que pasó, sé que cobró penal nomás, pero no sé en qué jugada, pero bueno, ya está, el partido terminó y ahora tengo que empezar en lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.